El periodista Epimenio Ibarra se cayó durante inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA. El momento fue captado en video por asistentes de la ceremonia, quienes compartieron el hecho a través de redes sociales. En el clip, de unos 45 segundos, se observa al comunicador grabando la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador AMLO, a la nueva terminal aérea. Sin embargo, este da un paso en falso y se resbala frente al Ejecutivo Federal y su equipo. Gracias por ver el video.